Fanora Vendaño, analista político, refiere que en estos momentos se necesita que el gobierno reactive una política al respeto a los derechos humanos, esto porque las sanciones que emitió Washington están enfocadas en ese tema. Cese a los secuestros, cese a los encarcelamientos, libertad inmediata a los presos políticos, pero también debe ser algo que nos debe hacer reflexionar a todos en ese marco de ponderancia y sensatez, buscar soluciones dentro de Nicaragua. Por su parte, el ex embajador de Nicaragua, ante la Organización de Estados Americanos, Edgar Parrales, reafirma sus declaraciones que la llave a esta situación la tiene el presidente Ortega. La llave la tiene Daniel Ortega y Rosario Murillo. Si ellos empiezan a cambiar, empiezan a tomar actitudes opuestas a lo que han estado haciendo, ahí tenemos la solución. El gobierno norteamericano empieza a aflujar las sanciones, empieza a abrir los espacios de cooperación financiera, diplomática, política. Algunos miembros de la Alianza Cívica reiteran que con las medidas impuestas a funcionarios y al gobierno de Nicaragua se tienen que retomar el diálogo nacional como principal salida al tema sociopolítico. La respuesta razonable a esta situación de parte de las autoridades del gobierno y principalmente de la pareja presidencial debería ser no el incremento de la represión ni ningún espíritu de venganza, sino un llamamiento a la reanudación del diálogo nacional. Es decir, las sanciones son culpa de Ortega y Murillo y de su negativa a darle una salida pacífica y dialogada a esta crisis sociopolítica y de violación de derechos humanos que nos afecta a todos y todas las nicaragüenses. En este sentido, la mayoría de analistas políticos ven al diálogo nacional como la única vía que puede detener las sanciones de Washington contra el gobierno nicaragüense, quienes dicen que aún hay tiempo para detener otras acciones que afecten al país.